Y hoy el Julismo se reunió para darle respaldo total a la campaña presidencial de Fico Gutiérrez. Aquí estuvieron líderes de la campaña Gutiérrez para escuchar a los seguidores, a los líderes políticos del exgobernador del Departamento de Arauca, Julio Enrique Acosta Bernal. Los amigos del exgobernador de Arauca, Julio Enrique Acosta Bernal, le dieron el respaldo a la campaña de la presidencia de Colombia, Federico Gutiérrez. El máximo líder político de esta región del país le hizo cuenta en votación a los representantes de la campaña de Gutiérrez. Esto es una muestra representativa de toda la gente que quiere apoyar a Fico, que lo está apoyando y que estoy convencido vamos a ganar. Cuando yo veo las encuestas, yo creo que Federico Gutiérrez, echando las travesías que está echando, fácilmente va a recoger dos millones de votos. Pero pienso que el Partido Liberal le va a poner un millón y medio de votos. Pienso que el Cambio Radical le va a poner también un millón y medio de votos. Pienso que el Centro Democrático le pone un millón y medio de votos. Pienso que la U le va a poner también un millón y medio de votos. Y pienso que los conservadores, los hermanos, le va a poner alrededor de dos millones de votos porque están organizados, tienen su cuenta. Los evangélicos le van a meter más de 600 mil votos. Las fuerzas, las reservas, le van a poner más de 500 mil votos. Los camioneros le van a poner más de 500 mil votos. Entonces, si ustedes suman eso, da como 13 millones de votos. El exministro de Agricultura, Aurelio Irragorri, fue uno de las campañas de Federico Gutiérrez que llegó a Arauca para reunirse con los amigos del Julismo. Nosotros en enero estábamos en el 2%. Hoy estamos a pepa y cuarta de pasar a la segunda vuelta. Federico es un hombre sincero, simple, un hombre justo, un hombre honesto, que ya manejó el segundo presupuesto del país y no tiene un solo problema de corrupción. Federico es una gran esperanza de un cambio real en este país. Aquí no podemos seguir aceptando que hay 20 millones de pobres, 7 millones de personas sin poder tener acceso a la canasta básica familiar. Aquí al lado, en Venezuela, querían un cambio, un cambio. Y les tocó cambiar de país. Ese fue el cambio. No cometamos ese error. Hagamos el esfuerzo. Salgamos. Arauca ha respetado siempre las instituciones. Salgan a votar. Voten masivamente. Apoyen esta causa que es la causa de la institucionalidad. De un hombre bueno. Yo en política, que he aprendido tanto, uno lo que necesita es un buen ser humano. Eso es lo que necesita. Lo demás se va dando en el camino. Un hombre bueno, un hombre sin resentimientos, un hombre que busca que todas las fuerzas lleguen con él a gobernar. Los que saben, los que conocen, la gente joven, la gente que quiere transformar a Colombia. Para los grandes políticos del país, algo que le reconocen a Fico Gutiérrez es que su campaña la inició en las calles, en las diferentes regiones. En las calles, como empezó, él no es de nadie. Eso para echarle vainas en la zona que es contraria a Uribe, dicen ese es de Uribe. Y en las zonas que son contrarias a Uribe, dicen no, es que, o amigos de Uribe, dicen es de Santos. Fico es Fico, Fico es de él. No tiene dueño político. No representa nada distinto a la gente de Colombia que quiere de verdad una transformación. Tiene un programa agrícola que lo puedo resumir en una cifra. Todos los gobiernos han invertido 1.5 billones de pesos por año en el sector. Lo que él tiene escrito, que lo va a cumplir, es 36 billones de pesos en inversiones. En vías terciarias, que uno le pide que calidad a los agricultores, que calidad va a tener el producto cuando si uno siembra aguacate, sale con el aguacate de la portada de la finca y llega guacamole a la vía pavimentada. Eso, vías terciarias necesita este país. Crédito a los campesinos pequeños, con cero interés en el banco agrario, cero, ni uno, ni dos, ni menos DTF, menos dos. No, interés cero, porque con orgullo decían algunos del año pasado el banco agrario, récord en utilidades, 770 billones de pesos en utilidades. Debería darles la pena, si eso es con la plata de los pequeños campesinos. Al campesino colombiano, interés cero en el crédito, esa es su propuesta. Y así va a ser. Y va a darle un apoyo a los sectores productivos, a los jóvenes, a los jóvenes emprendedores del campo, con el tema de turismo rural, con el tema de acceso a la conectividad. Federico Gutiérrez, como presidente de Colombia, cambiará los consejos de seguridad, se harán a puerta abierta para escuchar a la comunidad. Mira, a mí me da tristeza ver cómo aquí apoyaron de manera impresionante al presidente actual, 60 mil votos. Y han venido, sí, pero mucha reunión aquí en los consejos de seguridad. No, aquí la seguridad en un país se arregla yendo a la región, hablando con la gente, resolviéndola en las carreteras, en las fincas, atendiendo y defendiendo a la gente. La gente se siente sola. Y departamentos como el Cauca y como Arauca, que tienen un potencial inmenso, se tienen que arreglar y yo creo que con un hombre como él se puede lograr eso. Tengo la fe de que así va a ser. Créanme que si no, yo no estaría ahí. Yo aprendí por mi padre que la política es el arte de hacer posible lo imposible y de trabajar con un solo propósito, que es servirle al prójimo, como dice la Biblia. Y eso lo personifica Federico Gutiérrez. A la reunión del exgobernador de Arauca, Julio Enrique Acosta Bernal, asistieron concejales, diputados, líderes comunales, comerciantes y hasta el senador electo por el departamento de Arauca. A la reunión del exgobernador de Arauca. A la reunión del exgobernador de Arauca.